El de yoga, literatura y cosas. ¿Y qué es lo que te gustaría hacer en el final de la semana haber conseguido en ese proyecto? Pues yo, mi madre quiere que le enseñe yoga después y a mí me gusta mucho pintar, aunque no lo haga muy bien. Pues muchas gracias. ¿Qué proyectos está trabajando usted? En el de cocina. ¿Por qué eligió este proyecto? Pues en realidad fueron los alumnos los que me eligieron a mí. Lo ideal de los proyectos es que sean proyectos que los alumnos deciden y los profesores ayudan, para que sea un poco distinto, un poco de cambio de lo que es la enseñanza normal. Entendido. ¿Y cómo llegó a unir este proyecto con el tema de contrastes en el mundo? Pues la idea es hacer tipos de comidas distintos. Hay comida europea, comida asiática, comida tradicional. Y dentro de las comidas hay postres y hay comida a primer plato, segundo plato, etc. ¿Y qué espera llegar con este proyecto al final de la semana? Pues el jueves vamos a hacer una exposición, para que todos los padres puedan ver la comida que han hecho sus hijos. No sabemos si tenemos que avisar a la ambulancia para que estén aquí por si acaso, pero en principio esperemos que acabe todo con gusto. ¿Y me podré pasar luego a probar? El problema es que está muy contado. Tú te puedes pasar si quieres a limpiar, que no hay ningún problema. Muchas gracias. ¿Por qué no hay unir este proyecto? ¿Por qué me ha elegido este proyecto? Porque estoy en 25 años de artística y siempre me llevo a los blancos, blancos y rojos en el band. ¿Y cómo se han hecho la idea, este tema con el contraste en la vida? No hay nada más en la vida, pero el contraste con el contraste. ¿Por qué ha hecho este proyecto? ¿Cómo llegaron a la idea de Trensport? ¿Por qué ha hecho este proyecto, porque queremos hacer un proyecto, que es muy divertido. Y el Sport es muy divertido. ¿Puedes hacer algo diferente? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Es un Erlebnispark. ¿Puedes hacer algo con el contraste en la vida? Es un contraste con lo que nosotros hacemos en el futuro. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer en el futuro? ¿Qué es lo que vamos a hacer en el futuro? ¿Qué es lo que vamos a hacer en el futuro? ¿Qué es lo que vamos a hacer en el futuro? ¿Qué es lo que vamos a hacer en el futuro? ¿Qué es lo que vamos a hacer en el futuro? ¿Qué es lo que vamos a hacer en el futuro? ¿Qué es lo que vamos a hacer en el futuro? ¿Qué es lo que vamos a hacer en el futuro? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué's lo que vamos a hacer en el futuro? ¿Cuál vamos a hacer en el futuro? ¿Qué es lo que vamos a hacer en el futuro? Por los haces, por la reducción de los haces, por la reducción de los haces. Se tienen que estar cambiando de clase y están primero en yoga, después en literatura, después en dibujo. ¿Y qué es lo que has hecho hasta ahora? Pintar. Hemos estado pintando unas ideas basadas en unos tacones rojos y bueno, está saliendo bien. Ok. ¿Y qué se esperan de la clase de yoga? Pues yo, estrés. ¿Estrés? Estrés físico. ¿En teoría realmente es todo lo contrario? ¿Es para desestresarte? Es en teoría. Hola, estamos aquí en la cafetería con Fefa. Hola, Fefa, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué tal te va en este proyecto, Jorge? ¿Qué tal me va, qué? La semana del proyecto. Ah, bien, estupendo. Ustedes, proyecto es nada, todo el día aquí en la cafetería. Que se oiga. Hola, Alexander. ¿Tú en qué proyecto estás? Yo, en el hashtag bomb. ¿Y por qué elegiste ese proyecto? ¿Qué esperas de él? ¿Qué espero de él? ¿De aprender algo para el futuro? ¿De saber qué estudiar? ¿Y hasta ahora qué has hecho en ese proyecto? Todavía nada, no hay internet, o sea que no hemos hecho nada. Qué bien, ¿no? Bueno, cuídate. Hola, ¿qué están cocinando aquí? Pregúntale a Pedro, que es el experto. ¿Tú, Pedro? Sí. Estamos friendo un poco de foie. ¿Y está rico? Pues todavía no lo hemos probado, pero supongo que sí, por la pinta que tiene. ¿Y qué más habéis cocinado hoy? Pues hemos hervido estas lentejas y salteado las verduras que están debajo. Y allí hay también otro par de verduras salteadas. Y si van al aula 102, pues hay Apfelstrudel y Torrijas. ¿Nos acompañarías al aula 102? Yo por mí sí. Gracias. Sí, o al español a él. Bueno, muestras el Apfelstrudel. El Apfelstrudel. ¿Y quiénes han hecho este Apfelstrudel? Pues José Muñoz, que no está aquí, con su equipo. ¿Y tú te lo comerías? Correcto, sí. Ok, muchas gracias.